hola hijos como están el día de hoy acá en shaggy vamos a continuar con free fire y vamos a tratar de jugar una partida buena y espectacular y ver qué tal nos va espero que cargue claramente señores ah Lo que me falla a veces es el hecho de como que tener que apuntar, osea como apuntar Hacia un lugar me fallo, soy lento a veces en eso Se lo juro, me pasa No voy a caer en el edificio que caigo siempre, pero bueno, no importa Este edificio vale bastante grande Así que espero poder sacar algo de acá lo más rápido posible Ok, esto si es muy bueno chicos, ojo Esta arma es muy muy buena, es una, si no me equivoco es una M4 ¿no? Creo, si no me equivoco No está nada malo, no está nada mal Aquí hay más mochilas de las mismas Ah, una de nivel 3 Ok Ahora sí, nos fue un poco mejor Por lo menos en el tema de búsqueda nos fue un poco mejor Fuck Me llegó una bala ¿De dónde? No lo sé Me llegó una bala De lejísimos Ah, ya lo vi Ok Voy a entrar, me estoy muriendo. Voy a entrar, me estoy muriendo. O sea, me dieron duro. Me pongo nervioso aún. Creo que yo le gano. No voy nada mal, ojo. Voy bastante bien. ¿Dónde, dónde? No, fuck. Por todos lados. Por todos lados me están disparando. O sea, tampoco es que tenga tan buena defensa. O sea, tengo un chaleco y eso es lo que me ayuda. O sea, pero eso es todo. Pero no voy mal, chicos. No voy mal. Quien es el 24. Te van, te van. Alguien me está disparando. Aviones al fondo. No me interesa. Voy a usar una venda igual. Voy 7 kills, no voy nada mal. Pero tengo que tener mucho cuidado. Me quedo uno por allá que no... Quien no lo puede matar. Disculpen si se pone lento el juego a veces. No sé por qué se pone lento. Tiene una escopeta, ojo. Tiene una escopeta. Diez, voy 7. No voy tan mal chicos Quedan trece No voy tan mal Voy bien Estoy preocupadísimo Eso sí Se los juro que estoy preocupado Me siento preocupado Me pongo muy nervioso Me gusta mucho este juego Lo paso muy muy bien Supuestamente Acá hay unos Ahora no lo veo Ah ya lo vi Voy a correr Si no corro Me van a matar Algo Catedral Mate a 1 ya, ok, perfecto Eso no es problema, pero Verga, que hice Se están disparando Un poco más allá Quedan 9, matado a 11 No estoy nada mal, la verdad que este juego Me estoy bastante feliz, ahora quiero ganar La idea es ganar Pero Pero siento que no he jugado tan mal Se está viendo un poco pegado la grabación Y les pido disculpas Por las dificultades técnicas Pero No sé por qué se ve pegado Tengo que comprarme un iPad, en serio Creo que con eso voy a poder Solucionar el problema Ahora, me quedan 45 balas Y eso es malo Porque no me quedan tantas balas De las otras tengo más Pero Esta es una M4 Así que esta pega mucho más que el Según mi opinión O sea, tal vez Me equivoco chicos O sea, ojo Tal vez me equivoco Pero según mi experiencia Del poco tiempo que llevo jugando Esta arma pega muchísimo Le pegué unos críticos bien buenos Al tío ese Y voy 12 kills Y ya cumplí mi récord O sea, nunca había llegado a tantas kills Así que no sé La verdad Voy bastante bien Quedan 6 personas vivas Es poquito Este es nivel 1 Ah, el otro también es nivel 1 La diferencia es que Uno está más cargado que el otro Ahora, no he encontrado El tipo de balas de mi arma Ya lo vi, ya lo vi Me está disparando así A tope Ahora voy a A cambiar de arma Bueno Vamos Casco nivel 3 Me han matado 13 personas Ahora Este ya tengo un poco más de balas Así que genial Y curitas Creo que no puedo llevar más Seguramente es porque tengo Estoy llevando algo que no debería No sé Ni idea Como que estas cosas Creo que no sirven de nada Puede ser O están siendo ocupadas Ni idea No sé si Si esas cosas sirven de algo O no Hay cosas que todavía no sé Chicos No soy un pro Pero Tampoco juego Tampoco juego tan mal Creo que Quedan Aquí Chucha Está acá al lado Voy a curarme Porque Están ahí Están acá O sea Hay dos Por lo menos acá Ahora Están Ya lo vi Este puede ser un error grave Para mí Ojo Pero no soy muy bueno Dentro De Las casas Las casas Las casas No lo veo Ah ya lo vi Voy a correr para acá Para curarme O sea, para matar a ese gran definitivamente Genial chicos Gané la patea La gané conchito madre No lo puedo creer La gané La gané Hijos la gané Increíble Estoy muy feliz en serio Así que nada Los veo en un próximo episodio Cuídense Gracias Gracias